Hola chavalotes, pues nada, aquí estamos otro día más, ¿vale? Hoy voy a hacer una sesión de baloncesto, muy sencilla, de manejo a balón, ¿vale? Lo voy a hacer con un balón de fútbol porque si meto más material deportivo en mi casa, me tengo que salir yo, entonces pues tengo que tirar el balón de fútbol y bueno, cuando haga la sesión de bólico, pues se llevo en el balón de fútbol y ya cuando podamos volver al cole, pues utilizaremos para cada deporte su material. Van a ser ejercicios sencillos y comenzamos, ¿vale? Primero vamos a hacer unos ejercicios de bote y después haremos algo de pase, ¿vale? Comienzo con el primer ejercicio, ¿vale? Vale, este ejercicio consiste en el bote, ¿vale? Vamos a ir con un balón de fútbol y vuelvo como no debes. Arriba, mano, mano izquierda. Ahora, una mano y otra. Ahí el balón delante. Ahora, a dope, ¿vale? Con la mano de la izquierda, con la mano derecha, con la izquierda y con la mano de los manos. Pinta al frente. Ahí pinta al frente. El balón, ¿vale? El balón, lo siento, pero no lo quito. Vale, ahí, cambio. Me llevo las balas lejos. Elir más rápido. En el siguiente ejercicio haremos un poco de manejo de valor, ¿vale? Siempre tendemos a, cuando hacemos este ejercicio, pasamos la pelota por debajo de las piernas y lo que hacemos es esto mucho, ¿vale? Vale. Vale. Y eso no sería, ¿vale? El objetivo es conseguir pasar el balón por las piernas, ¿vale? Ahí, a un lado, al otro. ¿De acuerdo? Si alguien no puede hacerlo bien, ¿vale? Que no empiece a hacer esto, ¿vale? Si no, que si me adelanto una pierna, como voy a hacer yo, me adelanto una pierna y simplemente pongo la mano ahí para que me llegue el balón. Ahí. Ahí. ¿Vale? Pero los dos pies apoyados en el suelo. ¿De acuerdo? Y me voy a hacer los desplazamientos, pues bajen. ¿Vale? Vuelvo. Veis que sale el fallo. Pues sigo. Ahí. Y ahí terminamos. ¿De acuerdo? Pero luego no voy a ir a la pierna y a la pierna. ¿Vale? Como he dicho. Ahí. ¿Vale? Vamos a trabajar ahora los distintos tipos de pases en manotesto, ¿vale? Pases los más sencillos, ya los de más nivel, ya los iremos viendo cuando el curso que viene podamos estar en clase. De momento vamos a ver los tipos de pases que haríamos en manotesto de una manera muy sencilla, ¿vale? Vuelve el pase, ¿vale? Pase sencillito, no tengo ningún tipo de oposición, no tengo ningún tipo de prisa. Lo hago pasificado para asegurar que el balón llegue al compañero, ¿vale? Aquí. Pase sencillo. Paso. Siempre los dedos acaban mirando al balón, ¿vale? Hacemos los cuerpos. Ahí. El balón. ¿De acuerdo? Pase de pecho, ¿vale? Es un pase un poco más fuerte porque ya va habiendo contrarios cerca de nosotros. Y lo hacemos de una forma más fuerte para que llegue a nuestro compañero, ¿vale? Ahí. ¿Vale? Lo mismo. Banto. Y las llamas de los dedos apuntan al compañero que quiero pasar. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí. ¿Vale? El balón al pecho del compañero fuerte para que lo coza. ¿De acuerdo? Ahora ya empezaría a ver algo de oposición, ¿vale? Ahora ya tendríamos contrincantes más cerca, ¿vale? Estaría en esta distancia y yo lo puedo evitar de ser un pase picado con una sola mano, ¿vale? Vale. Lo voy a hacer aquí delante. Ahí con el compañero doy un paso al lado y se lo paso a otro, ¿vale? Pues si está definido por este lado, lo hago con la otra mano, ¿vale? Lo hago ahí. Y pasaría. Ahí. 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 Ahí, ¿de acuerdo? Y por que pasen muy sencillos. Que ya os digo, cuando empecemos con el juego con más compañeros y contrincantes, pues lo llevo practicando, ¿de acuerdo? Y acabamos con un pequeño reto, ¿vale? El reto es estar sentado con el balón, ¿vale? Y usando solamente una mano tengo que conseguir que el balón empiece a votar, levantarme y con la otra mano votar. El balón acaba en el suelo, ¿vale? Me levanto con una mano y me siento volado, ¿de acuerdo? Y para empezar, pues nos va a hacer una mano muy fuerte, ahí, levanto, tengo que tener más alto, ahí, con el ventilador, ¿vale? Y ahora, ¿qué es cierto? Ahí. Podemos hacerlo con algún familiar, con algún amigo, con el que estemos quedando, podemos hacerlo. Un reto, a ver, que no hace más rápido, que no se levanten, se sentan, antes, distintas variantes, como casi todos los ejercicios que hacemos, ¿vale? Y nada, pues ya por hoy está bien, lo de siempre, deseando veros pronto, se os echa mucho de meo, la verdad. Ya se hace esto un poquito largo, pero bueno, hay que seguir aguantando. Y ya sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Un beso muy grande.